Bueno, a ver, cuénteme un poquito la experiencia de Yondir, trabaja, obviamente es una herramienta de primera línea, pero bueno, imagino también cómo es ir amoldándose estos nuevos conceptos, ¿no? Mirá, nosotros nueva experiencia tenemos ahora con el Yondir porque no teníamos Yondir, pero bueno, ahora lo estamos probando y la verdad que estamos muy contentos porque nos está funcionando muy bien. Bueno, cuénteme un poquito cómo es la herramienta, que en este caso, ¿qué es? ¿Con qué trabaja? Sí, nosotros en este momento lo estamos usando para dar de comer, digamos, al tambo. Lo usamos para cargar y lo usamos para tirar el míster, para repartir, así que bueno, estamos contentos. Bueno, está bueno, pues una herramienta nueva que uno, digamos, la incorpora el conocimiento rápidamente, imagino. Sí, la verdad que sí, como decía Juan, la primera vez que son de Yondir también así, pero bien, el andar bien, lindo, tiene. ¿Qué creo que hacen? Porque veo que tiene la pala, me decían que usan el míster, pero ¿qué usan para alimentar básicamente? Para cargar el míster, sí, para sacar del silo, cargar el míster, o de último también se, con el pincher, arroyo, fardo, lo que es. ¿Qué es tambo o invernada? Tambo, tambo, tambo. ¿Y con cuántos animales más o menos están alimentando eso, tiene idea? Más o menos 800 animales en este momento están alimentando. Bien, ¿y el trabajo qué es? ¿De la mañana, rutinario? El trabajo rutinario es todo el día, digamos que a la mañana damos de comer para el sector de la mañana, a los dos tambos y a la recría y a la tarde se hace el mismo sistema. Claro, claro. Bueno, pero es una herramienta que le facilita todo, porque tiene la pala incorporada, tiene tres puntos atrás y aparte un poquito nuevo. Exactamente, es una herramienta que es completa para todo y realmente la necesitábamos y ahora estamos contentos, porque bueno, por lo menos lo han comprado y estamos muy contentos. Sobre teleparante, gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a vos.